Volvemos de todo el Intel Likers, ser bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, ya he vuelto, he tenido la voz mal durante unos días y ya, bueno, ya la tengo un poco mejor Así que hoy os traigo todas las noticias retrasadas y un par de teorías de Zelda De lo que veremos en el 35 aniversario Así que quedaos hasta el final porque os juro que este es un vídeo muy interesante En el cual me he esforzado en hacer estas teorías Aunque medianamente todas se van hilando con la información que traigo Sobre por qué la estrategia de marketing que he utilizado con la Mario Collection Podemos verla repetida en un futuro, o quien sabe, incluso el año que viene Por el 35 aniversario, que es lo que vamos a hablar hoy, con Zelda Bueno, primero voy a deciros que todo lo que os he comentado en este vídeo son teorías Con bastante fundamento, pero al final son teorías Así que, básicamente, el año pasado se hizo un registro de Super Mario para este año Este registro lo que hacía era permitirle a Nintendo sacar miles de artículos de marketing sobre Mario Incluyendo también videojuegos, incluyendo todas las clases de copyright existentes para la saga Super Mario Y así, este año, poder celebrarlo a lo grande sacando distintos títulos Y distintas líneas de merchandising, ropa y accesorios y lo que sea, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que hace unos días se ha hecho un registro de nuevo por parte de Nintendo Pero esta vez es de la saga de The Legend of Zelda Igual que el año pasado se hizo con Super Mario Es decir, el ritmo que tenían pensado para este año, para el lanzamiento de Mario por su aniversario Podríamos verla el año que viene Pero ya os digo que no va a ser ni parecido a lo que hemos visto este año Porque debido al COVID, los planes de Nintendo se han visto traspapelados Y sin duda no son los que iban a ser De hecho, incluso una persona en nuestro Discord, la cual es de confianza Ha dicho que el Pikmin no estaba previsto ser anunciado ahora, sino en mayo Que esto lo hablamos en el canal y es así, o sea, se iba a anunciar mucho antes Bueno, además de todo esto, en Resetara la gente ha estado hablando Se han estado comentando cosas Y se han dejado caer sutilmente ciertas cosas Para un posible Nintendo Direct E incluso un juego First Party en noviembre Así que a lo mejor, eso, en noviembre Vemos un título First Party Que puede ser la colección de Mario Puede ser algo de Zelda No sabemos lo que es Pero seguramente sea algo de Mario, como dije anteriormente Entonces, básicamente lo que se habla es lo siguiente Se tiene estimado entre el 11 y el 22 de Agosto Algo de Nintendo Indies World o Direct Mini Luego, unas horas antes de este resumen Alguien ha dicho que podría también ser un general Aunque no tengáis muchas esperanzas Porque ya sabemos lo que ha pasado con los generales Así que pensar que seguramente sea un Indies World o un Direct Mini También tenemos un segundo evento pequeño A fin de este mes Es decir, a finales de este mes tendremos Un Indies World o un Indies World o un Indies World Direct O no, a lo mejor lo tenemos entre el 11 y el 22 El que tengamos va a ser el otro Es decir, si entre el 11 y el 22 tenemos un Indies World A finales de este mes vamos a tener un Direct Mini Eso yo creo que está bastante claro Estiman un lanzamiento de Nintendo en septiembre Se ha hablado de que la Mario Collection podría salir en septiembre La cual me sorprendería bastante Por el hecho de que, coño, que sacas en navidades También básicamente dos insiders han estado hablando en un podcast Y después lo comentaremos porque han dicho cosas bastante interesantes También hay otro rumor de un Direct General Que sé que esto os va a gustar mucho Que dice que sería a finales de septiembre Donde veríamos las cartas para noviembre y diciembre Es decir, cartas muy gordas Estamos hablando seguramente de títulos First Party Metroid Prime Trilogy Mario 3D World Por poner un ejemplo Veremos que acaba llegando Porque seguramente si hay un Nintendo Direct General en septiembre Es porque toda la maquinaria se va a ir para navidades Para parar la Next Gen Además de esto, quien ha dicho lo del lanzamiento First Party en septiembre Ha sido nada más ni nada menos que el rey King Cell O sea, que esto pilla mucha fuerza Y es lo más posible que seguro que vamos a ver En septiembre, algo First Party Mario Collection, ya veremos Además, otro insider ha confirmado que Mario Galaxy 2 No estará en la Collection de Mario 3D Esto ya lo comentamos en su momento Dijimos que este juego no iba a estar Y parece que al final se ha hecho así También, siguiendo comentando los últimos hilos que ha habido Dice que habrá anuncios de juegos del 2021 Como juegos indie, Fear Parties Fear Party Puede ser cualquier cosa Es lo que comenta al final, ¿vale? También, posibles noticias de Metroid Pronto Así que fans de Metroid, preparaos Que se viene una gorda Y también, King Cell ha señalado mediante una foto El día 17 Así que veremos qué ocurre Bueno, y como prometí antes Vamos a hablar del podcast en el cual se han juntado dos personas Las cuales han filtrado más de una vez Temas de Nintendo Y incluso de Sony y de Xbox Así que vamos allá Porque esto es muy interesante Han dicho cosas bastante interesantes Como cosas como que el Indies World Y probablemente un Nintendo Direct General Sería muy pronto Ambos se darían a cabo este mes Como os dije antes Se rumorea un Direct General este mes No os hagáis pajas mentales Porque al final puede no ser nada Y puede ser información la cual se ha traspapelado Y puede ser al final un Direct Mini Pero podríamos ver un Direct Mini Que también es algo general Así que veremos Además piensan que la colección del 35 aniversario de Mario Saldrá en septiembre Y como os he dicho antes Seguramente veramos esta en septiembre Pero qué tiene Nintendo para finales de año Tendremos que esperar A ver qué dice A ver qué saca en ese Direct de finales de septiembre Que es donde estaría lo gordo Y para los principios de 2021 Super Mario 3D World Puede ser lanzado entre diciembre y enero Es decir Super Mario 3D World Sería ese juego tocho Que veríamos a finales de este año Ojo cuidado Porque si solo tienen esto Veríamos un problemón por parte de Nintendo También dicen que en este Nintendo Direct Posiblemente nos abren Sobre lanzamientos tempranos de 2021 Es decir Enero Febrero Marzo Estos meses Lo que es el primer trimestre Podríamos ver información Una pequeña broma Acerca de un posible port De Halo Infinite A Switch Respondiendo simplemente Tal vez ¿Os imagináis ver Halo Infinite en Switch? Sería bastante interesante Al menos el multijugador Como va a ser gratuito Tenemos muchas posibilidades ¿Qué opináis? Si os está gustando el vídeo Darle like Suscribiros Dejar vuestro comentario Con vuestra opinión Porque en serio Lo valoramos mucho Y activar la campanita Porque así podéis estar Al día de todo La información sobre la industria De los videojuegos Así que sin más Seguimos Con el tema Zelda Abre los ojos Bueno básicamente La información que os voy a dar ahora Es básicamente Una teoría Que está Medianamente Encajada Con rumores Con ideas que ha tenido la gente Incluso unas Con cosas que ha dicho A veces Nash De una edición premium Entonces Ya os digo Esto no es nada oficial No lo ha dicho nadie De confianza Pero son como una Amalgama De teorías De información Que se ha ido recopilando Durante el tiempo Y que yo le he ido dando forma Con esta teoría De The Dream of Zelda 35 aniversario Vamos allá Bueno y empezamos Con los ports ¿Vale? Esto sería la rama principal Igual que está pasando Con Mario Como sabéis Vamos a tener un port De Mario Cidri Wall Pero bueno Aquí tendríamos Un port de Skyward Sword El juego de Wii U Obviamente no te va a aportar Un juego de Nintendo 64 Pero veríamos un port De The Legend of Zelda Skyward Sword HD Un juego El cual ha pedido Mucha gente El cual se vendería Obviamente a 60 pavos Ya que sería Un port directo De Wii U O sea sería Para agarrar más ventas Que este juego En Wii U No cogió Sería algo parecido A lo que querían hacer Con Mario Cidri Wall Que yo creo Que este juego Saldría Sobre Septiembre Noviembre Del año que viene Si por ahí Más o menos Por ahí Yo creo que lo iría Encajando Básicamente Después tenemos Las ediciones premium Esto NAS Lo ha comentado Si mal no recuerdo Más de una ocasión Unas posibles ediciones premium De Zelda Con la salida de Zelda Pro The Wild 2 En la cual Incluiría el 1 Y el 2 Y no sabemos Alguna que otra cosa más Unos J-Cons exclusivos Una Nintendo Switch Pero la edición premium Serían estos dos juegos Si no los has jugado Puedes jugar a los dos En uno Como una edición coleccionista Como la edición coleccionista Que tuvimos con la Switch Con la cual venía La espada maestra Y todo esto Pero esta vez Con el título Número 1 Y número 2 Aunque esto es pendiente De confirmación Debemos ver primero Si de verdad existe Esa edición premium En el marketing De Mario De Super Mario De la Mario Collection De este año Veremos si es así En el caso De que no se anuncie nada Este trozo Empezaría un poco Pues a caerse A decir A lo mejor No va a ser así Y después tendríamos La trilogía Y aquí La verdad Es donde me he sentido Más inspirado Básicamente He visto Que juegos son los que Más nos gustaría ver Juegos como Twilight Princess Wind Waker Y Ocarina of Dying Yo creo que ese podría ser Un buen pack En esa trilogía Tres juegos Los cuales sin duda alguna Han sido muy buenos El Ocarina Que inició Lo que sería la cronología Wind Waker Que fue el primer juego De Gamecube El cual la gente Alabó muchísimo Al cabo de muchos años Y Twilight Princess Es un juego Que es sin duda alguna El hijo de Majora's Mask Después otra teoría Que tengo Es que vaya más A lo clásico Y es decir Tendríamos The Legend of Zelda Ocarina of Time The Legend of Zelda Majora's Mask Y The Legend of Zelda The Link to the Past ¿Y por qué The Link to the Past? Hemos visto hace poco Un remastered Del Link Awakening ¿Quién te dice a ti Que no podríamos ver A Link to the Past Remasterizado Remasterizado Al estilo de Octopath Traveler Sé que al Octopath Traveler Ese estilo Es mucho pedir A lo mejor lo vemos de otro Pero me gustaría verlo así ¿No? Me gusta soñar Y ver que ese remaster Sería de Octopath Traveler Sería maravilloso Pero aún me queda Una tercera Y última teoría Como sabéis Hace un par de años Se instauró Una cronología En Zelda La cual Es muy confusa La cual La comunidad Ha intentado Enchufar De cualquier manera Y todos Sabemos una cosa Zelda Brody Wild Es la unión De esas tres líneas Temporales En un mismo título Entonces ¿Qué os parecería Una edición De la línea Temporal De Zelda Y con esto No hablo Que todos los juegos Estén dentro Con esto hablo A que los títulos Más importantes Para la cronología Estén dentro De este pack Y en el cual Veríamos títulos Como Wind Waker Majora's Mask Y The Link to Repast Es decir Un juego De cada línea temporal En el cual Ese lore Se hubiera iniciado Y en el cual Así te enganchen Para comprar En la consola virtual Más juegos Esto como estrategia De marketing Está de puta madre Comprar después Sacar Sacar después Yo que sé Phantom Awakening ¿Vale? Por ponernos un ejemplo Y que la gente Vaya Y se lo compre Porque el Wind Waker Le ha gustado Y quieres seguir Con ese lore Así hasta llegar A Zelda Breath of the Wild El juego El cual unifica Toda la cronología Y el cual Quiere hacer un reboot De la saga No se lo opináis Sobre estas teorías A mi la verdad Se me ha ocurrido así De pronto Leyendo cosas Viendo cosas Por internet Y yo creo que son Muy interesantes Y creo que son cosas A tener a cuenta Sin duda alguna Cosas como que Si ya ha habido un registro Y han seguido El mismo patrón con Mario ¿Quién te dice Que el marketing No va a ser igual? Y ya para cerrar Quiero cerrar Con una curiosidad Muy curiosa La verdad Que ha pasado Y que he visto En el libro De Haz un héroe De The Legend of Zelda Breath of the Wild Y es que básicamente La zona de los Zora Originalmente Estaba hecha Para ser bajo tierra Y cual es el único lugar De Hyrule Que hemos visto hasta ahora Bajo tierra A todos Se os está viniendo Lo mismo a la cabeza ¿Verdad? A todos A todos se nos está viniendo Ese tráiler En Zelda Breath of the Wild 2 Aquí os enseño Imágenes del libro En el cual La zona de los Zora Iba a estar bajo tierra Y es serio Es muy bonita Pero ¿Quién no nos dice Que estemos allí? Os recuerdo Que el final original De Zelda Breath of the Wild Es que Zelda y Link Se dirigen a la zona de los Zora Veremos Donde se inicia Este título Pero sin duda Tiene pinta Que va a estar muy interesante Y rodeado De muchas preguntas Antes Y después de su lanzamiento Antes de cerrar Deciros Que mantengáis el hype Muchos insiders Lo están diciendo Aguantar el hype No es hype Es en exceso ¿Vale? Y quiero deciros lo mismo No es hype Es en exceso Porque al final A lo mejor Oye No pasa absolutamente Nada de lo que he comentado Y ala Nos jodemos todos Y a tomar por el culo Todo esto son teorías Rumores Filtraciones No podemos estar 100% por pálidas Como sabéis Yo solo informo De esto Así que por favor No matéis al mensajero Que soy yo Nada más Suscribiros Suscribiros Activar la campanita Dejar vuestro comentario Y nada Dejar vuestro like También para ayudar Un poco Compartir con vuestros amigos Más fans Desde el año de Zelda Que seguro que les molan Estas teorías Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Muchísimas gracias por acompañarme Yo soy Doibi Y esto es de Intelix Hasta la próxima Chao Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión Por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás No pues te Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Que es Tienes que ser Nintendo Liger